Hola gente, bueno, ¿cómo están? Yo acá tomando sol porque se vino el verano y estoy acá con mi sillita y con mi celular porque estuve pensando que de ella llamará a mi novia para que venga a tomar sol acá conmigo. Pero ¿qué pasa? Novia, novia todavía no es. La verdad es que yo la vi dos veces nada más. No es como mi novia, la de la terraza de enfrente que se fue con la mamá, que vaya a saber a dónde está ahora, que empezó el calorcito, el sol, el verano, en fin. No quiero ni pensarlo, no quiero ponerme triste, mejor voy a ir para adelante, voy a llamar a mi novia nueva y le voy a decir que por favor se venga la terraza, que tengo otra sillita, que tengo la manguerita para mojarnos un poco. Después nos cruzamos a la plaza, corremos un ratito, nos damos unos besos y todo bien porque es verano y hay sol y está espectacular, chicos. Bueno, nada, la voy a llamar y no voy a hacer eso de hacerme lo importante, que tal como andás, si querés llamarme. No, le voy a decir, te extraño, tengo otra sillita, vení a tomar sol conmigo, por favor, creo que me estoy enamorando, creo que voy a hacer eso, se lo voy a decir directamente. Ya vieron en el otro video que les expliqué el tema del amor y de que no me gusta dejarla en visto y todo lo que me dijo mi tío, de que a la chica le gusta que nos hagamos los importantes. Pero no, yo ya decidí que voy a hacer yo mismo, así que voy preparando la otra sillita, le mando un whatsapp y nos pasamos toda la tarde de sol y de verano acá en mi terraza con mis sillitas y mi manguerita. Y después la llevo a pasear a la plaza. Estoy contento, la voy a llamar ya mismo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!